Creo que estamos ante la primera almazara de autor del mundo. Esta almazara viene a echar una mirada amplia sobre la industria milenaria, columna vertebral por cierto de Andalucía y parte de nuestra vida y de la historia de Ronda. Por tanto estamos ante una obra muy esperada, muy esperada, que se integra en un proyecto global de holoturismo para la propia comarca y en el que se han invertido, por dar alguna cifra también para los medios de comunicación, 22 millones de euros y que ha contado con el apoyo, en este caso, de la Junta de Andalucía a través del préstamo FEDER de algo más de 4 millones. Con la inauguración de este museo se vincula nuestro sector, el sector del olivar, a otra de las grandes potencias económicas que tiene Andalucía, que es el turístico y nos dota de un recurso excepcional para un turismo rural en constante expansión. El turismo rural es un vector pujante en Andalucía. En Andalucía en 2023 atrajo a más de 6 millones y medio de visitantes a nuestra comunidad y en lo que llevamos de 2024 se mantiene la buena tendencia de crecimiento con un 5% de pernoctaciones hoteleras.